Los principales retos a los que se enfrenta México en materia de desarrollo e innovación tecnológica son fortalecimiento y vinculación de instituciones académicas y de investigación para incrementar la productividad. Esto concluyeron especialistas del CONCITEC, CDESU y de la UAC durante el foro El papel estratégico de la innovación en el desarrollo económico. Raúl Litorralde, director general del Consejo de Ciencia y Tecnología de Querétaro, enfatizó que es necesario contar con científicos e ingenieros capacitados en el campo de la información para impulsar la economía competitiva y de este modo se puedan alcanzar amplios márgenes de bienestar. En ese sentido, Alfonso Jiménez, encargado de la Comisión de Innovación de la ACOPARMEX, coincidió ya que expresó que es fundamental implementar y generar estrategias y políticas que permitan reactivar la innovación tecnológica y social. La economía mexicana necesita implementar estrategias y políticas que le permitan reactivar la innovación tecnológica y social, en un sentido amplio para cumplir con objetivos económicos mucho más alentadores que incrementen la productividad. Es necesario mejorar la promoción de la vinculación, vinculación entre ciencia básica e innovación tecnológica, asociadas a la actualización y mejoramiento de la calidad de la educación para generar aumentos considerables en las fronteras del conocimiento. Manuel Toledano, quien es director de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma de Querétaro, mencionó que según el Índice Mundial de Innovación, México ocupa el lugar 56. Sin embargo, mencionó otros índices en los que nuestro país se ve favorecido, tales como aportación de Producto Interno Bruto y exportaciones de alta tecnología. A pesar del lugar en el que se ubica nuestro país, es importante reconocer las fortalezas como que ocupamos el segundo lugar a nivel mundial en aportación al Producto Interno Bruto de las exportaciones de bienes creativos. El número 10 en manufactura de alta y media tecnología. El número 7 en exportaciones de alta tecnología. Y el número 19 en graduados de ciencias e ingenierías, entre otros indicadores. Durante su mensaje inaugural marco del PRETE III, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, mencionó que la entidad se caracteriza por tener un crecimiento continuo, por lo cual es indispensable fomentar la cultura de la innovación en la academia y en el ámbito tecnológico. Con imágenes de Héctor Hernández, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.